Ya no quiero flores, quiero noches de colores Donde me condense y en tus manos me evaporé No me escribas cartas en inglés, quiero de esos besos en francés Llévame más alto que el monte, Everest Ven, te voy a derretir en mi calor, te soy sol para el cielo Ven, ven y mojame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Sacia mi ser Descubre el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Déjame la luna y las estrellas en el cielo Si vas a bajarme algo, róbame en el suelo Ya no me dediques la canción Donde lloras por mi corazón Ven y cántame la recetario del amor Ven, te voy a derretir en mi calor Yo soy sol para el cielo Ven, ven y mojame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Sacia mi ser Descubre el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Ven, te voy a derretir en mi calor Ven, ven y mojame los labios con alcohol Ven, ven y mojame los labios con alcohol Y recorre mi cuerpo Sacia mi ser Descubre el secreto en mi cuello Muérdeme la piel Ven, ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ven, ven y piérdeme el respeto